¡Suscríbete! 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 Bueno, decía que vamos a terminar el mes de agosto lo vamos a hacer por todos los altos y un grado del rey esta noche con el cante por Serrana y lo vamos a hacer en directo voy a pillar el micrófono de Curro, si me permite porque este vuelve a darnos problemas a ver si ahora me escucha mejor en casa además he tirado la cerveza que tengo por aquí a ver, hay que tener presente lo que os decía 45 ediciones de este concurso nacional de cante por Serrana tengo conmigo a Curro Pozo que me va a acompañar toda la noche porque la verdad es que uno no entiende mucho de estas cosas pero traigo una de las personas que más sabe y que más nos va a contar esta noche Curro, bienvenido Gracias, buenas noches Hoy aquí en tu pueblo, ¿no? para que echemos un ratito aquí con el cante por Serrana Pues sí, muchas gracias por acompañarnos esta noche y darle difusión a este gran concurso de cante por Serrana En directo que van a estar porque la plaza está muy limitada la verdad que todo muy bien organizado debo decirlo, mesa, silla poquita, mucho espacio, mucha distancia podemos incluso con seguridad nos acabamos de quitar las mascarillas nosotros para estar aquí porque estamos al aire, hay todo perfecto y lo que hemos querido también nosotros es plantarnos nuestras mesitas también aquí en la plaza para que ustedes de casa y desde cualquier lugar del mundo porque también lo pueden hacer a través de nuestra página web a través de redes sociales desde cualquier lugar del mundo nos puedan acompañar en esta noche incluso desde el propio Palabra del Rey que nos consta que hay mucha gente que como no hay sitio en la plaza pues nos van a acompañar desde casa Tengo a nuestro compañero Curro ya como protagonista no sé si va a estar con la primera entrevista de la noche justo antes de que comience el concurso y ahora pasamos por los prolegómenos del mismo contamos un poquito más como va a ir la sesión pero lo digo vamos a irnos hasta el set que tiene nuestro compañero Curro para escuchar al siguiente invitado ¿Qué tal? Aquí preparados para ver el evento de Provenco de la Sierra por Antonomacia ¿no? Pues sí, la verdad que estamos muy emocionados esta noche, nerviosos y emocionados porque bueno por fin vamos a retomar el concurso por Serrana que como saben los espectadores y ustedes pues se tuvo que retrasar el año pasado no lo pudimos realizar por causa Covid y este año con todas las medidas de seguridad pues lo vamos a celebrar ya en la 45 edición y no podíamos esperar más para poder celebrarlo en condiciones Como usted bien decía, 45 ediciones y una plaza con un aforo de 250 personas por las medidas Covid que está completamente lleno ¿no? Efectivamente prácticamente todas las invitaciones están ya reservadas a la espera de que empiecen personal y entonces pues bueno nos encanta ver la buena salud que tiene este cante por Serrana Además aquí tenemos delante al jurado que está compuesto por 7 personas me imagino que 4 7 perdón 7 conocedores perfectamente del flamenco que vienen de todos los sitios ¿no? Pues efectivamente vienen pues de Villamartís Luis Mosso Pepe Lamela Dubrique dos componentes del jurado vienen de Málaga y dos de aquí de Prado del Rey y después del secretario que es el que da bueno fe de todo lo que ocurre que pase todo estrictamente como debe decir Para dar fe de lo que de aquí va a acontecer que se hace 7 hombres justos pero como bien decía son 7 personas y de toda la Sierra de Cádiz y aquí tenemos a los finalistas que son Tamara Aguilera de la Puebla del Río de Sevilla Antonio Gómez Rubio multiia de Paterna dejo de Paterna de Perlna Arfonso León Carvajal que es de de Córdoba sí José Antonio Romero Pérez que es de Torrefera El Perrito El Perrito y Fernando Miranda Luna que viene de Fernández Núñez, de Córdoba. Efectivamente, estamos muy contentos porque como pueden ver, pues hay concursantes que vienen de Córdoba, de Sevilla, de la gran cuna de La Petenera, de Paterna, de Jerez, en fin, que creemos que hay una gran muestra de flamencos y de flamencos que quieren que este concurso siga adelante y bueno, entre los 17 participantes que ha habido, pues han sido seleccionados a juicio de la comisión organizadora, pues estos cinco han sido los que tenían los méritos suficientes para poder estar esta noche aquí. También tenemos que decir que contamos con dos guitarras extraordinarias, el Niño de las Carnillas y Miguel Chamizo de Arco. Bueno, pues mejor no podíamos estar porque Miguel Chamizo todos lo conocemos, es un asiduo del cante por Serrana de este concurso y además es una garantía de éxito. Y bueno, el guitarrista que va a acompañar, que han elegido a alguno de los participantes, pues también sabemos que tiene gran calidad. Entonces, pues nada, creo que vamos a tener un concurso de muy alta calidad. Y también tenemos que decir que cuando una vez que acaben de cantar los finalistas, mientras el jugador está determinando quién es el ganador, hay un espectáculo flamenco, ¿no? Efectivamente, mira, tenemos la suerte de que nos acompañe esta noche Macarena Ramírez, que ha sido ganadora como mejor bailaora en el programa de televisión de Dancer. Pero aparte de ello, vamos, sabemos que es una gran bailaora, como digo, de gran trapío, ella tiene un baile muy de nervios y creo que va a ser de las delicias de los espectadores. Tremenda la noche que se presenta y la tremendita mañana, ¿no? Y la tremenda, mañana tenemos la tremendita. Mira, y es algo que también queremos, estamos contentos, porque cantará el ganador del concurso de esta noche, que tendrá ocasión de deleitarnos con un... Ya con más cante, claro. Efectivamente, pero es que además, pues vamos a tener la suerte de tener Rosario la Tremendita. Entonces, Rosario es una apuesta de nosotros por, digamos, la vanguardia del flamenco. Ella una un poco la tradición... Y lo que es la vanguardia, y la nueva tecnología, vamos. Exactamente, los nuevos aires, mezcla ya, en fin, bebe ella de muchas fuentes y queremos también que, bueno, el público más joven, pues también se enganche un poco al flamenco, porque si a la gente le gusta el flamenco, también le gusta el cante por serrana. Lo que es verdad es que Rosario la Tremendita está llegando a cota insospechada con el flamenco, ¿eh? Porque está llevando nuevas cosas, como tú bien has dicho, está funcionando el flamenco con otro tipo de música. Sí, sí, es una apuesta, como digo, que, bueno, tenemos la suerte de que viene, de que está tocando ahora mismo en todos los grandes centros de flamenco, concursos, bienales, en fin, y entonces vamos a tener la suerte de tenerla aquí. Y verla en directo, porque ella canta, tiene un directo fantástico, pues yo creo que es un lujo para el público de Prado del Rey y para la sierra, vamos. Podríamos decir que Prado del Rey, durante hoy viernes, mañana sábado, es el epicentro de flamenco, no en la sierra, sino, podríamos decir, casi en Cádiz o Andalucía, ¿no? Yo creo que sí, porque, sobre todo con estas circunstancias, pues algunos municipios se han visto obligados a aplazar, suspender o restringir lo que es el concurso y nosotros vamos a tener la suerte de disfrutar esta noche de este cante tan recio y profundo, que nos parece tan cercano, ¿no? Cuando habla de sierra, de corderos, de amores, una letra... De lo nuestro, ¿no? De lo nuestro, de lo nuestro. Pero es algo de lo que nos valga, gloriamos en Prado del Rey, de que ese cante no se pierda y que gracias a este concurso, pues a nivel nacional, pues sea referente en el mundo del flamenco. Bueno, Isabel, muchas gracias por atender nuestras cámaras y esperemos que todos se desarrollen como está preparado, que sabemos que lo tenéis muy bien preparado. Vamos a estar ya en los prolegómenos del concurso, estamos viendo ya incluso a los primeros artistas, estamos viendo al jurado ya tomando posición de su puesto, ya están colocados y ubicados para que pongamos en marcha esta 45 edición, casi nada, lo que tiene el niño. Casi medio siglo ya de concurso, de cante. Sí, y bueno, tenemos esta noche cinco finalistas, pero será la particularidad de que este año no hemos podido tener semifinalistas. Semifinal, la ha habido, pero os habéis tenido que adaptar un poco, ¿no, Curro? Claro, porque debido a las normas de seguridad con el COVID, con esta dichosa pandemia que estamos sufriendo, pues este año no se han podido hacer dos semifinales o tres en directo, como suele ser habitual. Así que se han presentado 17 concursantes, han mandado cada uno un DVD, y de ahí el jurado calificador ha escogido los cinco finalistas. Ahora, esta noche decidiremos quién es el ganador del cante por serrana, porque tenemos cante por serrana, hay cante libre, hay diferentes modalidades, ahora lo van a explicar precisamente desde el escenario, y con todo, pues mañana habrá incluso todavía una gala más con el ganador, ¿no? Exactamente, mañana actuará el ganador de esta noche el primer premio de cante por serrana, y la artista invitada, que este año será la tremendita. Ganador, ganadora, ¿eh? Que no es que nosotros tengamos ahora mismo ni predilección ni nada por nadie. El primero, de hecho, será Antonio Gómez Rubio, el señor de paterna, acompañado por la guitarra, Juan Antonio Gómez, el niño de las calerillas, que me contaba mi curro. Guitarrista oficial es Miguel Chamizo, que acompañará a algunos, pero hay algunos artistas que traen su propio guitarra. Sí, suele ser normal que algunos guitarristas, sobre todo que vienen más lejos de aquí, de otras provincias andaluzas, están más acostumbrados a cantar con sus guitarristas, y entonces suelen acompañarse de su propio guitarrista. Miguel Chamizo lleva ya 28, 29 años con nosotros, y es el guitarrista oficial de nuestro concurso. Bueno, pues el presentador ahora mismo ya está poniendo en marcha el evento, ha bajado la luz, o mi ojo así lo parece, y se están preparando esos cinco finalistas. Si os parece, escuchamos al presentador que nos está explicando el formato. Este es el que el propio cantador o cantaora crea apropiado. El jurado de este concurso está compuesto por las siguientes personas, como presidente, don Miguel López Castro, de Málaga, y como vocales, Luis Mozo Durán, de Villamartín, José Lamela Pérez, de Ubrique, José Luis Jiménez Sánchez, de Ronda, José Acosta Sierra, aficionado local, Cristóbal González Moscoso, secretario de la Comisión, y como secretario actúa don José María Rodríguez Ruano, miembro de la Comisión. Seguimos contándoles más cosas sobre esta 45ª edición del concurso nacional de Cante por Serranas, donde también esta noche nos acordamos de nuestros vecinos de Paterna de la Ribera, que debido, bueno, pues a esta pandemia, como estamos diciendo, otro de los populares concursos flamencos también se ha visto alterado debido a lo que estamos contando. En cuanto a los premios, tenemos que decir que se componen de la siguiente manera. El primer premio de Cante por Serranas tiene una cuantía de 2.000 euros e insignia. El segundo premio de Cante por Serranas, 1.400 euros e insignia. El premio Juan Nadales al Cante Libre, 1.200 euros e insignia. El cuarto clasificado obtendrá 400 euros y el quinto clasificado 300 euros. El premio especial José Luis Rivero está enfocado a los jóvenes promesas menores de 25 años no clasificados para la final con una cuantía de 500 euros. Este premio se ha visto desierto en esta edición. Sin más dilación, el orden de actuación pues ha quedado de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos a Antonio Gómez Rubio, el ruiseñor de Paterna, de Paterna de la Ribera, que estará acompañado por el guitarrista Juan Antonio Gómez, el niño de la escalerilla. El segundo participante será Alfonso León Carvajal, de Adamuz, Córdoba. A la guitarra del arcense, Miguel Chamizo, como guitarrista oficial de este concurso. En tercer lugar, actuará Bernardo Miranda Luna, de Fernán Núñez, de la provincia de Córdoba. En cuarto lugar, tendremos la posibilidad de oír a José Antonio Romero Pérez, el perrito de Torrecera, Jerez de la Frontera. A la guitarra, Juan Antonio Gómez, el niño de la escalerilla. Y en quinto lugar, actuará Tamara Aguilera Garamendi, de la Puebla del Río Sevilla. A la guitarra, el guitarrista oficial de este concurso, como sabemos, Miguel Chamizo. Volvemos a recordar la importancia que tiene que cumplamos todas las medidas COVID. A la entrada de este recinto, hemos podido comprobar cómo se nos ha tomado la temperatura y, además, hemos tenido que utilizar de manera obligatoria el hidroalcohólico. Tenemos servicio de barras, como pueden comprobar. Los camareros están muy pendientes a lo que necesitan, solamente deben de levantar la mano y el camarero vendrá a atenderle, recordándoles que también queda totalmente prohibido que las personas estén de pie en el recinto y tampoco lo pueden estar en la zona acotada de la barra. Este concurso está organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Prado del Rey y cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz. Tras la actuación de los cinco finalistas, el jurado se retirará a deliberar y tendremos la ocasión especial de disfrutar de la bailaora Macarena Fernández con su espectáculo Un Paseo por la Bahía. Así que, sin más dilación, señoras y señores, de esta manera comienza el cuadragésimo quinto concurso nacional de cantes por Serrana con el pase, en este caso, el primer participante, Antonio Gómez Rubio, el ruiseñor de Paterna, de Paterna de la Ribera, Cádiz, le acompaña la guitarra a su hijo, Juan Antonio Gómez, el niño de la escalería, en primer lugar, interpretará La Serrana y Alcante Libre por Peteneras. Un fortísimo aplauso. Bueno, pues esto ya comienza, Curro, así que hablamos poco, dejamos escuchar ahora. Exactamente, vamos a escuchar a buen cante. Venga, vamos a escuchar lo que esto ya arranca. Bueno, buenas noches, bien pesada, bien pesada, por La Serrana. Vamos a ver. Venga, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Malabar! 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 Por la sierra de Ronda, vienen bajando, vienen llevando. Y unos ojitos negros, me contrabando. Y una ave entera, y una ave entera, y ella sola. Perfumaba, ella sola perfumaba. Perfumaba, la fiera entera. Perfumaba, la fiera entera. Perfumaba, la fiera entera. Perfumaba, la fiera entera. Perfumaba, en el cielo la llama. Perfumaba, la vieja ciudad. Perfumaba, la fiera entera. Perfumaba, la vieja ciudad. Perfumaba, la fiera entera. Dice mi compañera 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 Está un poco el público más frío y es un poco un inconveniente. Pero bueno, ha salido del paso muy bien, muy bien. Ha hecho una serrana muy clásica, la más clásica quizás de las que se escuchan. Y la petenera, que es un punto fuerte, la ha hecho también muy bien, muy bien. O sea que en el libre ha optado por la petenera, algo casi previsible, ¿no?, en el Ruiseñón. Claro, es que es una de sus especialidades, yo creo que le ha ido a lo seguro, ha cantado un cante que él domina muy bien. Es un especialista, como digo, en el cante por petenera. Y yo creo que la ha hecho muy bien, muy bien. La petenera que tiene también esta noche, ya se ha hablado de ella aquí, porque bueno, la COVID-19 ha terminado con el concurso allí, no ha sido posible este año. Así que ha estado presente también en Pro del Rey. Exactamente, tenía una gran final preparada para finales de julio, con una gran artista invitada como Pasión Vega. Cantaba también precisamente el Ruiseñón de Paterna y otros cantadores de Paterna, pero el COVID ha impedido que se pudiera celebrar. Bueno, nosotros aquí vamos a ir por el segundo, que es Alfonso León Carvajal, que viene de Adamus, Córdoba, y que va a estar con Miguel Chamizo. El primero de los que ha interpretado acompañado por su hijo, ¿eh?, hay que decirlo. Exactamente, él se ha asegurado porque él se coge muy bien con su hijo, y entonces ha ido un poco con el guitarrista que él se coge muy bien. Bueno, pues vamos a ir a escenario ahora mismo, en cuanto el artista se sitúe, Alfonso León Carvajal y Miguel Chamizo, el arcense Miguel Chamizo, que es el guitarrista oficial de este concurso hace ya décadas. Exactamente, por lo menos 28, 29 años que contamos con Miguel Chamizo, que es uno de los grandes profesionales en la guitarra flamenca, y nosotros como si fuera de Prado del Rey ya, para nosotros. Bueno, como ya se empiezan a escuchar los primeros acordes de guitarra, entiendo que ahora la van a poner a punto, la van a afinar, pero ya nuestros compañeros nos pueden llevar la imagen y el sonido de escenario, vamos a escuchar al segundo finalista de esta noche. ¡Vale! 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 El que quiera madroño vaya a la sierra, vaya a la sierra. Vaya a la sierra, que en la sierra se cría la madroño. La sierra se cría la madroño vaya a la sierra. Vaya a la sierra. Sale la aurora. Sale llorando. Sale llorando. Sale llorando. Cuando sale la aurora. Sale llorando. Sale llorando. Sale llorando. Sale llorando. Sale llorando. Pobrecita. Pobrecita. Sale llorando. Pobrecita. Oh... 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 Estará pasando Estará pasando Señor cirujanito Y dígame usted Siento Entre niños Sé que Sí, padre Sí, padre Sí, padre Sí, padre No tan clásica, ¿no? No, menos clásica Y la serrana ha hecho una liviana, la letra de liviana, ha partido en dos partes y ha hecho una serrana Y luego ha hecho un macho también bastante conocido Curro entiende, ¿eh? Un servidor se queda un poquito como sin nada Pero bueno, vamos a ir al cante libre a ver qué nos trae El cante libre nos va a hacer una alegría, también un poco extrañar un concurso Va a hacer una alegría que está muy seguro de las alegrías que va a hacer Arriesgando entonces Arriesgando un poco Bueno, Alfonso, ahí va Alegrías de Cádiz Ha dicho el propio Sí, pero que es un cante que no se suele hacer de concurso Hay muy pocos cantadores que terminen por alegría un concurso Vamos a escucharlo ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Había remedio Ay, a mí Date venir y dite Que cuando ya Había remedio Y el pericón con el Farga Ahí están despiertas Y escuchando a una niña Que es una tela Que es una tela Es una tela Que luego con el tiempo Debería la arruinar Ni tu calor, ni tu cariño, ninguna nos lleve falta Ni tu calor, ni tu cariño, no es porque estés en mi cama Y es porque estoy en yo contigo, no es porque estés en mi cama Y es porque estoy en yo contigo, cuando te vengas conmigo Que a vos donde te voy a llevar, voy a darte una fuerte si ya no hay vivir con la tuya Mira lo que andan hablando, mira Lo que andan hablando, que sin comerlo o ni beberlo Hay todo andan, hay criticando Que dime lo que tienes, dime que te pasa carita de rosa Que dime lo que tienes, dime que te pasa que estás tan llorosa Hay quien me va, dejen de la mía Y yo en mis manos me siento Hay quien me va, dejen de la mía Te digo que no te quiero Y estoy loco Y todo por ti Te digo que no te quiero Y estoy loco Y todo por ti Que ya los titirí mundí Que yo te pago la entrada Que si la gente nos viera Hay que dirán, que dirán Hay que dirán, que dirán Hay que te placer decir que yo me quiero y nada Y todo por ti Bueno pues Ahí quedó Ahí quedó Arriesgado No sé cómo ha salido el riesgo Eso Curro Curro Pozo nos puede decir un poquito más Bueno la verdad que la ha hecho bastante bien Ha hecho unas alegrías muy gaditanas Muy estilo de De Chano Lobato Incluso de David Palomar Que también canta muy bien estas alegrías Y yo creo que ha salido también bastante bien Aunque ha arriesgado mucho en el canto Por lo menos airoso Pero claro si vienes de Córdoba Y pillas la línea de Chano Lobato Pues se te viene Chano Lobato a la cabeza Y ya es más complicado Yo me esperaba que fuera a cantar la serrana Una serrana más tirando a Córdoba Que este chaval es de Adamus Precisamente el último ganador En el 19 era Paco Con De Adamus también de Córdoba Y cantó una serrana cordobesa Que es un poco diferente a la nuestra Sin embargo era cantar una serrana Muy propia de la sierra de Cádiz Ronda Y bien Bastante correcto Vamos Que ha bastado todo el repertorio Ha dicho Voy a Cádiz Voy a darlo todo por Cádiz Y por Cádiz nos lo ha traído todo Bueno el siguiente lo están presentando Iba a decir presentador de sala Bueno El presentador de aquí de escenario Bernardo Miranda Luna También de Córdoba De Fernández Núñez O sea que Permanecemos en tierras cordobesas ¿No? Para el tercer finalista Si yo creo que si Que él ha intentado Gastar un poco a jurado el público Cantando algo más de nuestra tierra En vez de Córdoba Y la verdad que bueno Lo ha hecho bastante bien El cantado joven Con mucha proyección Y ya veremos lo que dice El jurado Chaparro hijo Guitarrista O sea también trae guitarrista propio Si Pero no es hijo de este Es hijo de un cantado muy famoso Que se llama Se llama Chaparro Y viene acompañando A Bernardo Miranda Que es un gran cantado A ver lo que nos trae esta noche Arriesgar también mucho En el cante libre Eso es lo que te esperas ¿No? Que va a arriesgar Vamos a verlo Si porque va a cantar un mirabras Que es un cante Que tampoco se suele hacer mucho Por esta zona En concurso Bueno pues vamos a escucharlos Que ya están en escenario Ale 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 El que pide justicia Balance Mientras un hombre Mientras un hombre Mientras un hombre Usa que ofenda al rico y aliviar al pobre Huele a romero Huele a romero Huele a romero Huele a romero Por todo vapor Huele a romero Por todo vapor Por todo vapor Huele a romero 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 En pie de guerra, su bantolero. Su bantolero. Alondra mañanera. Ahí, ahí, de alegre etrino Que a mí la marela verá Ahí, de loca 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 mí la marela verá Bueno, ahí lo dejamos, vamos a seguir escuchando Ahí, de loca mí la marela verá ¡Más allá! ¡Ale! ¡Tran, tran, tran, tran! ¡Ay! 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 Tram, 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 tram ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ay, tú dale la puerta, ay, cuando no puedas, que el agua revuelta, se hace en terea mirar. Que hay en el camino, cada uno se encuentra ahí, con su destino. Prenda que viva, cuida y atente, prenda que viva, cuida y atente, que no rompa tu vida, un indesente. Y entré por el Guadalorce, pregonando boquerones. Y se me hizo de noche. Oh, 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 oh. Con Naraja y Lima, de esquina a esquina, mezclaba Malagueña, con granaina Mirabra, Mirabra por Cantiña, son de romera, verdianas de los montajes, en flanjavera, caña con palo, vaya regalo, caña con palo, vaya regalo, menos mal que no vino el alto malo. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Digo y no digo, y estoy diciendo, vente conmigo y libérame pronto de este castigo. De mi persona, que tan contado, de mi persona, que tan contado, que en tan poquito tiempo tanto ha cambiado. Hoy Marbella, hoy ni monta, hoy Marbella, hoy ni monta, campillo antequera, volverá y ronda. Hoy Marbella, hoy ni monta, campillo antequera, volverá y ronda. Estuación buena, ¿no? Estuación potente. Sí, yo creo que sí, sobre todo la Serrana, es una Serrana impresionante. Luego el Mirabra también muy bien conseguido, un Mirabra muy flamenco. También el Mirabra ha cantado un Mirabra en un concurso de Serrana. Otra gente gusta por una solearia, seguirilla, incluso otro nada, pero un Mirabra es difícil también cantarle. Sin embargo, la ha hecho bordado también. Ha salido bien. Pero la Serrana te ha encantado, ¿eh? Sí, la verdad que sí, yo personalmente la Serrana me ha encantado. Ha hecho una Serrana, no la cordobesa cordobesa, pero muy al estilo cordobés, con la letra nueva y a mí me ha gustado mucho. Se me iba la mirada buscando algún gesto en el jurado, pero claro, con las mascarillas y la distancia, eso es difícil. No sé si nos gustaría estar en la piel del jurado o no, pero empiezan a tenerlo difícil. Claro, sí, de momento hemos escuchado tres cantadores. Yo creo que ese cantado de momento está un poco por encima de los demás, pero en mi opinión personal, y luego se ve un poco en el público. Este público lleva 45 años escuchando Serrana, pues cuando a un cantado le gusta mucho se nota en la forma de aplaudir, y de animar, y cuando un cantado un poco más frío, pues el público aplaude, pero con menos intensidad. Sí, en el momento parece que este último intérprete ha cogido un poquito de carrerilla y de ventajado. Sí, si nos guiáramos un poco por el público, pues este tercer cantado lo ha hecho muy bien, muy bien, y parece que ha gustado más, pero bueno, eso es relativo. Bueno, pues vamos a ir por el cuarto de la noche, que es José Antonio Romero Pérez, el perrito de Torrecera, a la guitarra Juan Antonio Gómez, el niño de la escalerilla, que vuelve, que antes estuvo con su padre, y ahora va a acompañar al siguiente cantador. Ya con eso vamos a encarar la recta final, porque nos quedan dos intérpretes todavía. El nivel está siendo bastante bueno. Sí, la verdad que sí, los tres cantadores, quiero dejarlo claro, están muy parejos, cada uno en su estilo. Antonio Gómez Rubio, el señor de Paterna, es un veterano, no es tan líder, y ha hecho una serrana también muy clásica, muy bien hecha. Luego el chaval más joven también la ha sacado muy bien adelante, y ahora viene el perrito de Torrecera, que precisamente es el nieto del perro de Paterna, y ya ganó el premio al mejor cantado joven de hace tres años o cuatro, lo cuando aquí en Prado la serrana al cantado menor de 25 años, y va progresando mucho a ver lo que nos trae hoy. O sea que expectativa al principio levanta, ¿no? Porque ha sido premio joven, que este año por cierto ha quedado desierto, el premio joven, pero ya se espera ver cómo se consagra, ¿no? Claro, ya es una garantía de que ganó el premio al mejor cantado joven, porque hizo una serrana muy buena, un chaval que promete mucho a ver lo que nos trae hoy. Bueno, pues lo están llamando desde el escenario, ya está subiendo José Antonio Romero Pérez, el perrito ya está preparado, y por tanto nos vamos a ir enseguida ahí al escenario para ver cómo interpreta, recuerden primero, en primer lugar, esa serrana y después ese tema libre, podríamos decir, relacionado evidentemente con el flamenco. Vamos a escucharlo. Buñajuan. Count случаí. Mira ma la derecha. Abril de un agosto batante. Bueno, Palabril. Avenida Ot entertains convicỏi de sobreviv magnitud That could bear de cuare toma y que nos van a ir a encerrar. A partir de tres años, Gracias por ver el video 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 Remedio era Remedio era A mi morena Bonita A mi morena Bonita Remedio era Remedio Remedio era 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 Gracias por ver el video. Arbolito del campo, ahí que riega. Es rocío como regalas. La piedra fue tu cadena. Arbolito del campo, ahí que riega. 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 ¡Gracias! 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 Que te miraras en el yo, cuantas veces te lo he dicho, que te miraras en el yo, y te viniste a mi ver acá, cuando no tenías remedio. Y te viniste a mi ver acá, cuando no tenías remedio, cuando se entra en Cali, por la bahía, entra en el paraíso, ay, de la alegría. Y te viniste a mi ver acá, cuando no tenías remedio, cuando no tenías remedio. Y te viniste a mi ver acá, cuando no tenías remedio, cuando no tenías remedio, cuando no tenías remedio. Cuando te vengas conmigo, que a donde te viaje iba A darte unos paseitos, ay, por la muralla real Aunque pongan en tu puerta, caño de pastillería Aunque pongan en tu puerta, tengo que pasar por ella Aunque, aunque me duele, esta es la vía Tengo que pasar por ella Aunque, aunque me duele, esta es la vía Bellos lugares de calle, sotino de admiración Baneario, la victoria, plaza, ay, plaza de San Juan de Dios Y a la mea de Apodaca, galeta canto de su catedra Catedra, plaza de España, con su cielo tan azul Responde también el público Claro, la verdad que sí, que ha gustado mucho Un chaval que tiene una voz muy bonita Y la alegría la ha hecho también muy bonita Con mucho ritmo, mucho compás Y además tiene una voz preciosa, es muy flamenca ¿Te ha gustado más el libre que la serrana o la serrana que el libre? No, me ha gustado los dos por parejo La serrana la ha hecho muy bien con un macho de Tomás en Nitri Que es un macho también muy complicado El otro anterior que hizo el de Rocío de Paterna Era el de María Borrico y él la ha hecho el de Tomás en Nitri Dos machos por seguir y ya es muy complicado Y yo creo que ha estado muy parejo Tanto en la serrana como en las alegrías El perrito, la verdad que también me ha gustado mucho Bueno, pues el perrito ha hecho honor a la saga de donde viene, ¿no? Esta noche también Ya es el cuarto protagonista de la noche Nos queda la única mujer que tenemos este año en la final Tamara Aguilera Garamendi De la Puebla del Río, de Sevilla Con el guitarrista oficial que es Miguel Chamizo Una vez que tengamos esta actuación Por hablar de la deliberación del jurado Nosotros también haremos una pequeña pausa de publicidad Y veremos a ver, estaremos aquí para contar el final del concurso La única mujer de la noche, ¿no? Pero ahora viene una mujer, viene el hombre, ¿no? Es el quinto, ¿no? La actuación Su hermano, su padre, porque tiene una dilatada carrera Ahora viene Dentro de este concurso Ay, perdón Bueno, aquí en la anotación Él en la quinta cantaba Se te ha hecho corto Se te ha hecho corto Me he despistado un poco, perdón Ya llevamos los cuatro Solo nos queda Tamara, que en la quinta Yo ahora he dicho, ya la he liado Ya la he liado Ya he estado aquí varias veces Ha ganado un cuarto, un quinto premio Ya me voy a ver lo que nos trae Se está haciendo corto el concurso Y la verdad que me creí que estábamos en el cuarto Ya en la quinta Eso es muy buena señal Que se haga un concurso corto Es bueno, bueno Noche fresquita Que se nos está poniendo aquí en la plaza Hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, tenemos a Tamara Que ya en la quinta Que ya con ella vamos a poner El broche de oro al concurso seguro A la parte del concurso Nos quedará noche Porque nos quedan todavía protagonistas Nos queda todavía que conocer el fallo del jurado Y nos queda un espectáculo Que hay después de la última actuación Del que también veremos por lo menos una parte Sí, exactamente Nos queda un gran espectáculo Después de que cante Tamara Una que ha ganado el concurso De talento, de baile No sé cómo se llama bien el concurso Pero ha sido el primer premio En baile O sea que Bueno, pues vamos a escuchar a Tamara Que ya la tenemos en escenario Y ya está ahí con Miguel Chamizo Voy a empezar cantando por Serrana ¡Hala, Miguel! ¡Dale, dale tú! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, le toca a mí! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale tú! Cuando voy pa' la sierra Llevo mis machos Llevo mis machos No hay ladrón que se acerque No se dé el paso No hay ladrón que se acerque No hay ladrón que tolerance Llorando Lo vi llorando Lo vi llorando Le faltó Una cordera Le faltó Una cordera De su rebaño 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 ¡Ai! 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 Dale, dale lo que tú lo quieras Y el bolito ver campo Lo riega en el rocío Como yo río La fiera de bucán Y el bolito ver campo Bueno, pues ahí quedó La quinta serrana de la noche La última que vamos a escuchar en el concurso Sí, la verdad que también la ha hecho muy bien Muy interpretada Se ha peleado mucho con el cante Que eso también gusta mucho a la gente Cuando un cantado se pelea para sacar el cante para adelante Y la ha hecho muy bien, muy bien Sobre todo ese final, ¿no? Ese final que la gente ya se ha escuchado también aquí valorando Quizás se ha levantado un pelín antes de tiempo Pero la ha hecho muy bien, muy bien Bueno, pues Tamara Aguilera Que es de la Puebla del Río Que ahora va a ir con el cante libre Ella es la quinta finalista de este concurso Que ya el hecho de ser finalista ya... Bueno, para finalizar... Sí, es una cantadora que está prometiendo mucho Está proyeciendo mucho Y la verdad que tenemos aquí una cantadora En los próximos años, buenísimo Vamos a escucharle en el cante libre A ver por dónde va a tirar Tamara ¡Gracias! 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 A querer nadie me ha ganado Porque queriendo el amor sentí Queriendo, pierdo el sentido Porque queriendo, pierdo el sentido Que pena que a quien cae a melón Nunca va a hacerlo a mí Decidió Que pena que a quien cae a melón Nunca va a hacerlo a mí Decidió No conoce a mí Tendría que ser muy buena Por lo que lloro Mi padre Tendría que ser muy buena Por lo que lloro Mi padre ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Andan buscando la llave Andan buscando la llave Cuando las puertas del cante ni se cierran, ni se abren. Cuando las puertas del cante ni se cierran, ni se abren. Cuando las puertas del cante ni se cierran, ni se abren. Cuando las puertas del cante ni se cierran. Flamengo, tú te estás que bebeando, que como el pan arde la cera. Flamengo, tú te estás que bebeando, que como el pan arde la cera. Música Música Bueno... Arriesgó, arriesgó, pero parece que no ha salido muy mal, ¿no, Enrique? Sí, la verdad que es el primer cante hondo hondo que escuchamos entre los cinco cantadores. Arriesgado mucho porque ha hecho una soleada preciosa y la gente le ha gustado mucho. Haciendo un cante hondo, la gente ha aplaudido de manera estupenda. O sea, que ha apostado fuerte y podría ser candidata al cante libre. Sí, yo creo que sí, que tiene muchas posibilidades. Ella ha visto que los otros cuatro cantadores anteriores han hecho unos cantes quizás más livianos, con toda su importancia, pero más livianos que lo que son unas soleares. Y ella ha arriesgado con este cante hondo hondo y veremos a ver lo que dice el jurado. Bueno, pues eso tenemos que esperar ahora. Al fallo del jurado, nosotros vamos a aprovechar y vamos a hacer una pausa para la publicidad. Recuerdo que estamos en directo aquí en Paro del Rey, en una noche de verano, de las fresquitas, que ya está aquí y se lo te ocurre. Sí, la verdad que después de tantas noches de calor, se agradece, aunque está siendo un poquito fresco ya. Bueno, que vamos a ir a publicidad. A la vuelta vemos el desenlace de este concurso y también parte del espectáculo que todavía nos queda pendiente. ¡Vamos a ir a publicidad!